Este año fue algo corto debido a que por la situación de los cárteres, pues no se llegó hasta donde debíamos llegar, que es la Revolución Mexicana. En este 2023, los integrantes de la peregrinación de Revolución Mexicana, Tuxtla Gutiérrez, caminaron menos debido a la violencia que impera en esta región de Chiapas. Esa zona que prevalece la situación de los cárteres, que es lo que nos está impidiendo caminar con tranquilidad. Obvio, no se están metiendo con niños, ni con ellos mismos, pero eso hace que provoque miedo a que ellos querieran ir hasta allá. En este año, los peregrinos emprendieron el camino desde la ribera de Cupía, municipio de Chiapas de Corzo, y no desde la colonia Revolución Mexicana, como lo habían hecho desde hace más de 40 años. La mayoría son iglesias de aquí, de la capital, y varios de los pueblos que recorremos, de Parral, de Revolución, de Julián Grajales, de ahí nos acompañan también hermanos. Muchos van por hacer alguna promesa, tienen algún enfermo, o alguna necesidad, y hacen su promesa de caminar, y la Virgen Santísima sabe que se los cumple. A pesar de la situación, en este 2023, decidieron emprender este viaje, en el cual recorren más de 100 kilómetros, hasta llegar al centro de la capital chiapaneca. Muchos con mandas, y otros más, por devoción a esta Virgen. Son 105 kilómetros que caminamos, pues, nos representa más que nada todo lo que recorremos en el año, y es que lo ofrecemos a nuestra Madre Santísima, para que ella intersea de nuestro Padre, y todos los esfuerzos que hacemos día a día. En este 12 de diciembre, el fervor guadalupano, fue el que prevaleció en las calles de la capital chiapaneca, invitaron a formar parte de estas actividades. Invitar a los hermanos que año con año caminamos, y se integren a cada iglesia que pertenece, y nos acompañen a nuestro peregrinar. Se animen a participar, hay varias peregrinaciones, antorchas, de moto, donde consideren ir y que vivan la experiencia de peregrinar, de ser peregrino. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.